En este caso de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, a quienes les agradezco en particular a Ariel Ábalos, el secretario, y a todo el equipo. Sí, yo digo, tenemos más declaraciones que hay que agradecer a todas, no van a alcanzar las páginas del libro. Y todavía no tenemos el libro porque está en pleno proceso, ¿no? Pero bueno, está en la editorial y a fin de mes, quizás días más, pero por esa fecha ya lo vamos a tener en físico. Y desde luego cada una de estas declaraciones es una consideración porque, bueno, de algún modo es un reconocimiento, algo que tiene que ver más que con la elaboración de un libro, con un compromiso comunitario con nuestra comunidad y con algo que nos ha pasado y que debería no volver a pasarnos, pienso. Bueno, quizás el proyecto con investigación o el tema investigado en ese libro fue el que generó tanta expectativa y tanto interés. Y puede ser porque esto del jantavirus se manejó la información, se manejó, bueno, a mi criterio, ¿no? Y eso es lo que propone este libro, muy mal, desde el punto de vista periodístico, generando un daño muy grande, pero para toda nuestra comunidad. Pero bueno, como en todos los acontecimientos de la vida, cuando se da una situación compleja, me parece que vale la pena hacer la reflexión y ver hasta qué punto, digamos, efectivamente hubo situaciones mal tratadas. Yo pienso que sí, habrá quienes quizás piensen que no, o que se mantengan en su posición. Yo creo que hay un compromiso fundamental de parte del periodismo que tiene que ver con la sociedad. Cuando un hecho periodístico daña a una persona o a un grupo de personas, deja de ser un hecho periodístico, si lo suponemos al periodismo como contribuyente para el mejoramiento del sistema democrático. Y a mí me parece que en todo este proceso que se dio largo, de tres meses, quizás un poco más, que hemos vivido con el último brote de Puyem, se ha dañado no solamente a una persona, sino a varias de nuestra comunidad. Todavía seguimos padeciendo los daños, lo vemos en nuestra sociedad, en el Bolsón, ni hablar, y el Bolsón tuvo un índice de ocupación un poco más alto que el resto de las comunidades de la comarca. Puyem tuvo cero ocupación, por ejemplo. El Cholila también, el Maitén también. Y uno dice, bueno, tiene que ver con los productores turísticos, con el turismo, no, tiene que ver con toda la sociedad, porque hay un pintor que no está renovando una cabaña, hay un mecánico que no está arreglando un vehículo turístico, hay un albañil o un arquitecto, un ingeniero que no está remodelando o haciendo una obra nueva, hay un comercio que vende sábanas o toallas que no las está vendiendo porque no hubo recaudación en la temporada, hay personas que han sacado créditos previo a la temporada para mejorar sus establecimientos y hoy no los pueden pagar. Entonces todo esto, no exclusivamente por la tarea periodística, pero sí, en gran medida, tiene que ver con cómo se trató la información y eso es lo que reflejamos en el libro.